Ha llegado la hora cero, Summer Agedon, el evento del verano, y esta noche le toca a Carolina. I feel no pain, Ricky. I'm a monster, Ricky. But you, you are going to feel pain. It's summer attitude. Hannibal, tienes la sentencia de tu muerte. Cuando entres al mundo bendecida, te guste a ti o no, te guste. Ricky, I feel no pain, Ricky. I'm a monster, Ricky. But you, you are going to feel pain. It's summer attitude. Hannibal, el que se cree, es Ricky Bandera, que ahora Hannibal va a acabar con él. Ricky Bandera, te metiste con el hombre equivocado en el momento equivocado y en el lado equivocado. Mira esa cara, papá. Agarra a Ricky Bandera, lo que le espera es el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Ricky, te van a humillar frente a tu fanaticada, brother. Vamos a ver qué ocurre, porque todavía no ha sonado la campana, Axel. Estás anticipándote a los acontecimientos. Lo que sí yo te digo es que de lo poco que hemos visto, porque todavía queda mucho impacto, donal. Esto sencillamente iba a explotar. Esta noche trabaja. Byton se enfrenta a León Apolo. Esto en batalla de titanes. El choque de gladiadores. Y hablando de titanes y de gladiadores, este tipo está grande, hermano. Papá, mira qué cuerpo. Está grande, pero Ricky Bandera lo va a poner a su nivel. Así que pendiente, porque todavía queda mucho impacto, donal. Mira, esto fue lo que aconteció en la pepiza Esther en Bayanón. Cuando Hannibal entró a la lucha que estaba sosteniendo junto con el Slash Venom. Y luego lo que hizo David Town, hace a la verdad que Ricky Bandera viene por los tuyos. Utiliza el día. Prepárate, papá. Oye, mira cómo la fanaticada se pone de pie cuando siente la presencia del hombre del lado oscuro. Él decía que la I sobre la I, Ricky Bandera. Confonente, es el actual campeón intercontinental de la I, todo lo va, el Mesías, Ricky. ¡Felicera! La presentación del actual campeón intercontinental de la IWA, el Mesías. Ahí está con su fanático, con los dones de Mesías, Ricky Bandera. La presentación, tengo que decirlo, uno de los pocos luchadores que en el tiempo que llevo en la lucha libre, señoras y señores, se ha impresionado. Un luchador que no conoce lo que es el dolor, no conoce lo que es el miedo. Un luchador que se entrega su fanaticada. Un luchador que da el 100%. Un luchador el cual tiene que hacer lo que haga, lo hace para llevarse la victoria. Campeón intercontinental, campeón mundial fue de la I, de la IWA. Bueno, ¿qué se puede decir de Ricky Bandera? Ha viajado al mundo, a Japón, a Estados Unidos. ¡Ay, se da rebelión! Axel, y aquí se enfrenta Hannibal. Un individuo loco, desquiciado. Un tipo que a la verdad ha lastimado a muchos prospectos aquí en el IWA. Ya recuerdo cómo enterró de cuello al muchacho aquel en Tua Baja. Precisamente donde regresamos esta noche. Mañana que se prepare un ligero. Y esto me llega por aquí. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué te llegó ahí? ¿Qué es eso? Ahí está, señoras y señores. Impacto total para la historia. Latinoamérica, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, España, México. Toda Latinoamérica viendo el número uno que lo es Impacto Total. Willy, ¿qué es eso? Bueno, un comunicado de José Vázquez Pelayo. Esta noche va a estar en Tua Baja. Que tiene un anuncio casero a la fanaticada. Un anuncio. Que los espero a todos. Esta noche en el coliseo de Tua Baja, atentamente, su amigo José Vázquez Pelayo. O sea que Pelayo esta noche en Tua Baja tiene un mensaje para la fanaticada. No sé, en verdad, así que esto acaba de llegar hace nada, hace segundos, así que... Miren el ataque, miren el ataque de parte de Ricky. Busca la cuerda rápidamente. Esquiva, viene de nuevo. Pasada, voladora en la cara, patada en el pecho de parte de Ricky. Busca la cuerda rápidamente. ¡Pone! Yotina de cuello contra Hannibal. Esta noche, no será que Pelayo Baja le va a pedir perdón a la fanaticada. Pero perdón porque ya... Que se retira, que admite que Junior es mejor. Pero que... Que admite que... Que su casa lo manda, que la que manda es tinta. Oye, pero mira esto, mira cómo sale, duro con su H. No sé, en verdad, no sé lo que... No sé que ya lo está pensando. Pero lo que te decía es un comunicado de José Vázquez Pelayo. ¡Mira, mira, mira! ¡La plancha de parte de Ricky Bandera! Que va a estar esta noche, va a hacer las declaraciones a la fanaticada. Y espera todo. ¿Cuáles son los seis? Ahora antes si estás a pensar. Pero no creo que sea eso. Yo estoy seguro que es eso. Mira cómo rápidamente sigue el castigo de parte de Ricky contra Hannibal. Y el referee lo es. Señoras y señores, no le lleve Pirocho. La madre que le lleve Pirocho. Dale con lo mismo, respeta a los árbitros. ¡Poma! ¡Diablo, papá! El impacto, diablo, mira eso. Se llevó la valla. Oye, el impacto sólido de parte de Ricky Bandera con esa escalera de metal en la frente de Hannibal. Que lo estoy diciendo. Él va a pagar todas juntas lo que le ha hecho a parte de la nueva generación. Y Ricky dice, dejen eso ahí. Que para allá voy a llevar este equipo. El equipo está grande, pero te lo dije. Ahí lo tiene Ricky Bandera ahora. ¡No, no, no! ¡Mira esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, no, eso duele! ¡Barrayo, parza! También le dolió. Mira a los fanáticos entregados por completo. ¡Una más! ¡Una más! ¡Ricky Bandera! No lo puedo creer, Ricky Bandera haciendo lo que le da la gana. Oye, mira. Ha cogido el maldito palo, Kendo, ese que le dan ahí. ¡Ah! En el costado. Le está dando ahora en el codo. Este tipo, la verdad que está loco. Te lo dije, con Ricky Bandera es un peligro luchar. Ricky Bandera, papá, es una caja de sorpresa. Ricky Bandera lo que le gusta es rajarlo melones. Rajar melones. Que se prepare, papá, porque grandes cosas van a acontecer. Y hablando de melones rajados, esta noche en Tuabaja van a ver muchos de esos. ¡Mira! Lo sorprendió. El lazo en el pecho de esta noche en Tuabaja es la noche esperada. Esta noche, como si fuera poco, Dracoli y también mi amigo Diabólico se enfrentan a Golden Boy y Alex Montalvo. Y lo dijo Diabólico como un macho. Lo tiene bien apretado. Si esta noche pierden, esta noche tienen la oportunidad por los títulos mundiales en pareja de la IWA. Esta misma noche, vamos a ver qué ocurre en esa primera lucha. Te digo sinceramente, esto ha cambiado. Porque esta noche puede haber títulos nuevos, inclusive pueden haber nuevos campeones mundiales en pareja y la figura de Alex Montalvo y también de Golden Boy. Y imagínate qué se ocurre. ¡Mira qué clase lo tiene la bandera! Eso no va a pasar. Tremenda suplex. Eso no va a pasar porque los campeones mundiales en pareja son la cruz del diablo. Y esta noche yo voy a estar en Tuabaja en primera fila. Yo hago el llamado rudo a todos los rudos que vayan esta noche a Tuabaja para que vean el mensaje de Pelayo. Porque el mensaje de Pelayo va a ser que se retira. El mensaje de Pelayo va a ser que está ovillado. Que está llorando. Que está nervioso. Con la cabeza bajada, papá. El hombre no se atreve a mirar a su papá de la cara. No se atreve a mirar a su mamá. Brother, ¿qué mamá y papá? Se lo dejaron ahí cuando es chiquito y ellos lo recogieron. ¡Ah, será la verdad que... Él nace una mataguineo. Tenemos aquí también declaraciones de Sabio Begg y la compañía. Declaraciones de Regres, Alex y Bison. De lo que va a acontecer esta noche en Tuabaja. Mañana, hormigueros, prepárate. Ya se comunicaron los votos de la cooperativa Doricredito. ¿Verdad? Que van para allá. Sigue pendiente. Porque también hay otro rudo que va para el hormiguero. Pendiente. Mañana a Zona Caliente. Ivy contra... ...Amazonas. Y te digo la verdad. Esta lucha nadie se la debe perder. Ivy habló conmigo que mañana en Zona Caliente... ...va a dejar a las 7 de Cabo Rojo. A la reina de Conde Ávila. La va a dejar en Pantaneta. Porque ella usa Pantaneta. Mira cómo rápidamente ha quedado mal. Ricky Banderas. El castigo de parte de Hannibal. Señoras y señores. Esto es un abone. Esto es un luchador. Esto es una persona que lo que hace es desplazar. Señoras y señores. Oye, la fanaticada gritando a Inesía. Oye, es información importante referente al crucero. Eso más adelante. Así que pendiente. Porque el crucero zarpa. Y ella me invito. Ahí está. Está triangulando a Ricky Banderas. Hannibal ahora. José Chaparro afuera. José también el árbitro con las manos llenas. Todavía queda mucho. Diablo. Tremenda quebradora. Todavía queda mucho impacto en un par. Y mañana no te llega por nada de punto. Zona Caliente. Lucha por el campeonato mundial. Peso completo. El chico ilegal. Contra el hombre de goma. Splash Venom. Todo y sin más. El tocojón. El control se produce. Dos segundos solamente. Y esta lucha. Lo mejor está por venir. Oye, ¿y eso quién lo dijo? Papá. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, mira. Vamos a la pausa. Esta noche. Latinoamérica continúa impacto total. Ahí vemos a Hannibal. Que le quiere quitar, señoras y señores. El knockout a Ricky Banderas. El refer. No es Pinocho. No le llame Pinocho. Ahí está rápidamente. Lo está incorporando. Lo está velando. Lo está midiendo. ¡Oh! Una suplexa aplicada de parte de Hannibal. Esta noche guerra en parejas. Alex Montalvo Gordon Boy contra la Cruz del Diablo. Si ganan. Si los muchachos tienen la oportunidad de ganar esta noche. Me confío yo que así sea. Esta misma noche se podrían convertir en campeones mundiales. No. Cosa que no va a pasar. ¿Cómo que no? Yo le voy a la Cruz del Diablo. Yo le voy a el Draco y al Diabólico. Y otra lucha. Axel. Esta vez vista. Cantito de una amazona. Para enfrentarse a mi tesalón sobre el Diablo. Ya ahí va. Me salvé yo ahora. Los íbaros del campo. La frente a Cabo Rojo y el pie de Maricao. Hay que quitar los sombreros de Carlito. Hizo tremenda demostración. Tú estuviste allí. Puerto Rico entero estuvo. Así que pendiente mañana a Zona Caliente. Lucha por el campeonato mundial y único complejo. Carlito, el divarito de Maricao. Contra el líder San Juan. Tony Diablo. Ahí está el codazo que el abdomen. Busca la cuerda Ricky. Rápido 20. Lo está preparando. Lo siembra con tremenda TDC. Esta noche prepárate tu abaja. Esta noche vas a tener un banquete. Un banjar. Se lo brinda la número uno. Y ahí doble va. Y mañana Willy que se prepare la capital ruda. Formiguero. Y hablando de Amazonas y Ivy mañana se enfrentan a Zona Caliente. Así que pendiente. Porque ese encuentro hay que verlo. Ahí está. El vestida. Ricky Valera. La fanática va entregada por completo a él. Se está incorporando rápido. Se lo está velando. Lo esquiva. Derechazo en la cabeza. Sacudió el sudor. Ahí está. El cuarto golpe. Lo lleva a la cuerda. Se prepara. Yabo. Yabo. Se le ve en la catapulta señora. Toma. Patada voladora en la caja del pecho. De parte de Ricky Valera. Lo levanta en peso. No enterró con la espátula. Axel. La verdad que grandes cosas están aconteciendo. Ahí está. El control de José se produce. Dos segundos. Y referente al crucero. Axel. ¿Qué pasó? Cinco. El crucero salva en octubre. Del 23 al 30. Pero ya se cierra. Lo tuvimos diciendo por varias semanas. Últimas semanas. Últimas semanas. El lunes cierra. Así que pendiente. Si te anotaste bien. Y si no. Tienes hasta el lunes a mediodía. ¡Wow! Lo enterró el Mesías. Se está creciendo Ricky Valera. Con su fanaticada. Llama ahora. Mira. ¿Qué hace Mr. Fick? Ahí está. Mira. ¿Qué diablo lo llamó aquí? Toma. Diablo. Qué pescosa y la cara. Willy. ¡Wow! ¡Ah! La pasada de Hannibal en el Gen Con. Ha caído Ricky Valera. Ya va ahora el crucero. Hasta el lunes. Si no, mira. ¿Qué putas aquí? Axel. 6-7-1-6-1-25. Para que disfruten del segundo. Toma. Crucero de la ídol. ¡Lockout! Diablo. ¡Diablo. ¡Diablo! 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 Desacó el sueño. Con el knockout. Ricky Banderas. A Hannibal. ¡Wiii! Esto es bueno peligro. Yo lo conozco. Buscando la altura. ¡Ey! 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 ¡Se reparó! ¡Se reparó! ¡Se reparó! ¡El árbitro lo dio! Descalificado el encuentro. ¡Entra ahora Mr. Big a patada. ¡Diablo! ¡Contra! ¡No! ¡No! ¡El Shox Land de parte de Mr. Big contra Ricky Banderas. El mesías. Señoras y señores. Lo está humillando Hannibal también. Ricky Banderas. Mira cómo tiene la espalda. Papá del castigo. Está Mr. Big. Lo está preparando de nuevo. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Shox Land de nuevo de parte de Mr. Big. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Que lo acabe! ¡Que lo humillen! ¡Que lo pateen! ¡Que lo acabe! ¡Señoras y señores! Mira. ¡Le va a quitar el lockout! ¡Se está quitando el rostril ahora! ¡Están intentando! ¡Pero mira! ¡Esta Rey González! ¡Esta el búfano Aizos! ¡Y paquita paquete quiero! ¡Esta noche! ¡Se une Ricky Banderas! ¡A Mr. Ray King Rey González! ¡Para enfrentarse a Mr. Big y a Hannibal! ¡Se van a hacer! ¡Ja, ja! ¡Que se preparen! ¡Porque esta noche en tu baja! ¡Arde Troya! ¡Esta noche en tu baja! ¡Lucha! ¡Señores y señores! ¿Dónde? ¡La Cruz del Diablo se enfrenta a Golden Boy! ¡Y también a Alex Montalvo! ¡Esta noche! ¡Ricky Banderas y Rey González se enfrentan a Mr. Big y a Hannibal! ¡Esta noche! ¡Mr. Big y Hannibal acaban con ellos! ¡Mira cómo dejaron a Ricky! ¡Esta noche te van a dejar igual! ¡Ricky Banderas! ¡Te van a humillar! ¡Te van a patear! ¡Te van a dar en la mano! ¡Esta noche! ¡Te van a huir! ¡Esta noche! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!